¡Feliz Día Internacional de las Mujeres! Quiero que sepáis, vosotras las primeras, que este año hemos batido todos los récords. ¡Más de 10.000 mujeres en esta carrera por la igualdad! ¡Gracias a todas! Quiero que sepáis que para mí, como concejala de igualdad de este ayuntamiento, es un orgullo, un verdadero orgullo ver esta plaza así. Ver a las mujeres de Fuenlabrada luchando por los derechos de todas, porque eso es lo que hacemos hoy aquí, día 8 de marzo. No es un día solamente para estar felices, no es un día solamente para salir y estar con otras. Es un día para decir alto y claro que los derechos no están conseguidos y que nosotras, las mujeres, la mitad, también los queremos. Y os diré más. Hoy, 8 de marzo de 2017, el Consejo Local de la Mujer, junto con la Consejalía de Igualdad y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, nos sumamos al paro internacional de mujeres. Hoy, todas a las 12, os espero aquí. No quiero que ninguna os mováis, porque tenemos que decir que los cuidados no son solo nuestros, que queremos un trabajo en igualdad para todas y, sobre todo, que nos queremos vivas. Queremos ni una más, ni una menos. Y eso lo vamos a decir aquí, en esta plaza. Pero os diré una cosa también. En este día, somos las mujeres las que salimos a la calle. Pero reivindicar nuestros derechos no puede ser solo el 8 de marzo. Necesitamos estar todas juntas, siempre, luchando, trabajando de forma diaria para que los 365 días del año se nos vea, se nos visibilice y demostramos que las mujeres somos importantes y, sobre todo, necesarias. Y os diré una última cosa. Estoy convencida de que esto no podemos hacerlo las mujeres solas. Necesitamos el compromiso real de los hombres, de muchos hombres que se quieran sumar a la lucha de las mujeres, que no es solo nuestra lucha, es la lucha de todas y de todos. Y eso lo demostramos aquí, porque hay una persona, hay un hombre comprometido con la igualdad real de las mujeres en este municipio. No es otro, y os lo digo todos los años, nuestro alcalde, Manuel Robles. Con él os dejo. Buenos días. Felicidades. Felicidades porque, además, como bien comentaba la concejala, se ha vuelto a batir otro reco. Pero yo os voy a pedir que gritéis fuerte, que el grito de las mujeres de Fuenlabrada llegue hasta el Congreso de los Diputados, llegue hasta la Moncloa para conseguir un pacto nacional por la igualdad. Un pacto nacional por la igualdad. Porque no cabe la menor duda que, a pesar de algunos avances que se han conseguido en los últimos años, también es cierto que todavía existen unas diferencias que hay que derribar. Y por ese derribo de esa situación que viven muchas mujeres, no solamente con el tema de los malos tratos, con el asesinato de mujeres, sino también porque las mujeres tienen menos salario que los hombres y peores condiciones laborales. Y por eso se necesita en nuestro país un pacto de todas las fuerzas políticas y sociales que ponga a la mujer de nuestro país en los mismos derechos que tienen los hombres. Por ese grito de rebeldía que año tras año os pido, tiene que llegar al Parlamento y tiene que llegar a la Moncloa para que realmente se consiga. Y para ahí no podemos estar callados. Tenemos que seguir gritando rebeldemente y apoyándonos en las organizaciones sociales a las que aquí quiero agradecer a todas las mujeres que forman parte del Consejo de la Muquejer de Fuenlabrada y a las entidades ciudadanas que trabajan día a día, codo con su equipo de gobierno, para conseguir la igualdad. Pero no podemos estar solos, tenemos que estar acompañados por miles de mujeres y miles de hombres que día a día, no solamente el 8 de marzo, tienen que ser los 365 días del año porque será la forma de conseguir, en este caso, la auténtica igualdad entre mujeres y hombres. También os tengo que decir que como alcalde de la ciudad me revelo ante una ley que ha hecho el gobierno de España que quita las competencias en las políticas de igualdad a los ayuntamientos. Desde aquí les quiero decir que como alcalde de la ciudad y en nombre de mi equipo de gobierno vamos a seguir trabajando a pesar de la ley para conseguir la igualdad. Fuenlabrada, siempre lo digo, tiene mirada de mujer, pero hoy también tiene corazón de mujer y por lo tanto tenemos que ir avanzando día tras día. Termino, como empezaba, agradeciendo también a todas las que estáis aquí, a todos los que acompañan en este día de 8 de marzo. Día que tiene que ser recordado, pero hay algunos que dicen que es que hay que celebrarlo. No, es un acto de reivindicación de los derechos de la igualdad. Eso es lo que hoy os quiero transmitir, esa rebeldía ciudadana para conseguir la plena igualdad. Siempre me vais a tener a vuestro lado. Los colectivos ciudadanos lo saben, porque si hay algo que me ilusiona, que me apasiona es la igualdad entre hombres y mujeres. Nada más, felicidades y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias.